Hola Modonia, ¿cómo andas Lencita? ¿Bien? Acá te mando un videito cortito para que vaya por el mail de la pieza que tengo acá para trabajo Te la muestro un poquito, mira Así, es chica la habitación, pero está buena Hay una ventana ahí, ahí está el mate, el termo, ¿ves? Y acá la mesa de dibujo Que, viste, hace poco la tengo Me la hizo Fernando, hermano de Adriana De una mesa vieja Ahí para que la puedas visualizar mejor Esta es la habitación de trabajo Ahí está el plotter, todavía no lo puedo hacer andar con la portátil, me está acostando un poco Bueno, te mando un besito, así te lo puedo mandar ahora Hasta luego, te amo, Martín ¡Gracias! ¡Gracias!